hola cómo están otra vez soy yo maricela y este vengo a traerles bueno a mostrarles cómo quedó mi smash de navidad y pues ya son acá a la 1 de la tarde y ya desayuné o si ya almorcé o ya comí como quiera que sea pero pues ahora me voy a echar un cafecito voy a tomar un cafecito y este es el que les digo compré como tres de estos tres de estos aparte el líquido que también estuve consumiendo todo este mes y pues me gusta mucho ya sea para té o para café me gustó mucho 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 también tengo el té de punky spice también me gustó y bueno pero para ahorita para la tarde pues un café con crema batida y canelita así me los preparo para esta época de frío pero ya los demás días pues ya me los preparo regulares y normales verdad este es más yo lo tengo desde hace lo compré en el 2013 cuando salió y pensé que lo iba a terminar ese año pero 2003 o no si 2013 porque es que se acabó fue el 2014 pensé que lo iba a acabar en el 2013 pero pues no no lo acabé y pues realmente tenía ese cargo de conciencia de que no lo había acabado ya era ya no era un diario de navidad o sea se convirtió más que nada en momentos especiales para mí y pues ojalá lo pueda compartir yo con mi familia en México porque lo pienso mandar y para que más ojalá lo que uno pues está original la tapa está original y todo pero pues se ha manchado se ha maltratado entonces pues a lo mejor le pongo otra recubierta no quedó tan gordito como otros que yo he visto y pues realmente no me gusta no me hubiera gustado que hubiera quedado así todo voluptuoso porque pues no 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 me gustó pero el poco volumen que tiene pues son algunas cosas que he encontrado y pues esto es lo del principio está el 2013 y 2014 ojalá y se pueda apreciar y si no déjame levantar un poquito con una mano ahí está estos son los postis realmente esto lo fui haciendo al principio bien si se pueden dar día 4 así pero después ya ya no pude día 7 miren este es un farito que yo tengo desde hace mucho tiempo lo encontré tirado y yo lo decoro cada temporada si es primavera primavera si es de otoño con otoño y de diciembre pero es lo primero que yo decoro antes que el árbol antes ya esto ya viene anunciando una temporada y eso esto para mí al haberlo encontrado pues le tomamos mucho cariño aquí mi esposo y yo entonces es lo primero que se decora antes que el árbol o la casa pues primero el farito no está muy grande está como mediano no sé pero está muy bonito después de estas fotos que las he tomado del internet estas letras que salieron en target esta es la navidad de hace como dos años por eso les digo que también este es un arbolito chiquito un santa claus mi esposo y yo una fiesta de del trabajo acá en la casa de mi hermana una nota ven como me gustan las velas me encantan las velas para mí significan luz que tu casa está bien acá son unos tags esta es una foto café van a haber muchas tazas de café creo que la cafetería mi hijo dijo que está en méxico pues le escribí muchas cosas que ojalá que cuando lo lea pues lo aprecie que lo amo mucho 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 mis deseos mi lista de deseos esto lo hice con los libritos esos que les digo que no ocupan tanto espacio un gorrito de fieltro esta página me gustó mucho pero nada más la deje tal y como estaba nada más le agregué estos copos de nieve entonces pues realmente si sirven los estos porque no no hacen volumen no estorban aquí yo en pijama no es mi mejor pose este es el sello los suéteres que les dije yo quería comprarme un suéter de navidad que les llaman acá ugly sweater christmas o sweater ugly christmas una cosa así no lo encontramos pero yo me imagino que después lo vamos a encontrar en las tiendas de segundo uso este fue la fiesta del año pasado de mi trabajo por la tarde estas compañeras pues ya no están ya no trabajan ahí gracia tampoco ya no está rosy y pues yo ya ayer dejé ese trabajo para mí era muy pesado ya aparte ya se estaba volviendo un poco tedioso el ambiente entonces pues es mejor cortar por la paz y pues ya no voy a trabajar por la tarde solamente me quedo con el trabajo de la mañana así que pues esa es una noticia pues triste porque las compañeras eran buena gente pero el trabajo se volvió un poco tedioso y pues así ya no puedo trabajar pero para el trabajo de la mañana pues si sigo y espero encontrar otro trabajo porque pues me gusta mucho trabajar y comprarme muchas cosas pero bueno este es la este fue el convivio de este año estas fueron mis compañeras y les digo pues ya ya se acabó esa etapa y ahora vienen cosas nuevas para este año los tamales a marca me encantan los tamales de dulce no no yo muero por los tamales de dulce me envenenan amo los tamales de dulce más que los verdes más que los de rajas no no para mí el tamal de dulce sigo siendo una niña cuando yo como tamales de dulce y recalentado las velas esta es una página especial para las velas me encantan es algo significativo para mí y pues mi anhelo sería con eso la nieve yo no conozco la nieve no sé cómo sea su textura ni sea fría caliente no sé no creo que sea caliente pero no conozco la nieve y las personas que la conozcan pues han de ser muy muy dichosas estas plantas para mí representan México representan mucho para nosotros una casa sin plantas de navidad no es navidad yo creo que por ahí todas las familias mexicanas tienen una noche buena o les regalan o cuando vas a una casa de visita siempre llevan una noche buena y pues eso significa mucho estas páginas las dejé tal y como están porque me gustan nada más le puse la foto de santa y pues yo sé que se ve un poco simple pero aquí lo que yo creo que le voy a regalar una letra o algo pero no he encontrado algo que me inspire pero me encantó el dorado este fue mi arbolito de este año me lo regaló mi esposo el año pasado y pues lo decoré con todo ya nada más me faltó el molcajete ahí colgarlo en realidad tiene muchas cosas diferentes pero me gustó mucho como quedó ella es mi mamá y sería mi mayor deseo volverla a abrazar está en México espero que este año se me cumpla y bueno pues mis días de descanso ya ven que los disfruto mucho con mi hermana vamos a tomar café o vamos al mall andamos paseando este arbolito yo lo compré hace como cuatro años era un arbolito chiquito 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 que había en la mesa pero me lo me lo vendieron todo decorado decorado pero cuando pasaron dos o tres años empezó a pelar como era plástico se empezaron a caer las hojitas y pues bueno pero nada más quedó la fotografía y me gustó mucho ven tomar café para mí es el mejor momento sentarse ya después de haber realizado tus tareas o de llegar del trabajo o una conversación para mí es muy importante tomar café o té o lo que sea pero más 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 100% yo creo que soy cafetera mi película favorita pues ha sido el Grinch desde que salió veo la veo la veo la veo la veo y no me canso de verla y me encanta me encanta me encanta es una de mis películas preferidas no no me aburre no no me hostiga si la puedo ver más de mil veces no me cansaré me encanta esta es una foto de un santa que estaba en una habitación un santa estaba en una como mecedora y pues me acerqué y le tomé una un selfie y este es de mi trabajo me dijo el santa siéntate pues yo me senté y pues yo nunca había tenido una foto con santa así que me hizo mucha ilusión mi hermana Starbucks adicción al Starbucks porque aquí fue donde yo conocí el punky spice y esta empresa tiene la culpa de que yo sea una adicta y yo no sé qué va a pasar los siguientes meses que no haga punky spice esta también me gustó mucho y la dejé tal y como estaba la página notas de mis tarjetas esta fue una tarjeta que me regaló mi hermana el año pasado y la puse aquí vamos un poco rápido mis compres del año pasado este es el sellito que les digo que ya ocupé miren qué bonito se ve disfruté mucho del arbolito de todo esta también esta página me gustó la magia de navidad y la frase que tiene ahí me gustó también y lo puse las aplicaciones también fueron una herramienta importante para mí este esta temporada porque pude realizar varias fotos varias cosas experimentos miren por ejemplo este esta página la dejé vacía porque quiero que me haga una dedicatoria a mi hermana mi esposo ya sabrán que es argentino entonces pues toma mucho vino y esta página también la dejé porque quiero que me la dediquen ay mi brazo ven acá hay más estas galletas igual me las regaló mi hermana me las compró son de jengibre estos fueron los tés que tomé me encantaron fueron ricos y ahí en méxico o en eeuu los prueben los tan muy ricos y mis experimentos ven aquí es un esto esto son parecen polvorón pero no es polvorón se llama alfajor alfajores de argentina y aquí los venden mucho y pues yo lo conocí gracias a mi esposo están rellenos de dulce de leche o cajeta y pues me gustan mucho siempre que va a esa tienda me compra un alfajor y más en diciembre no me encantan son una delicia parecen polvorones pero no tienen otro sabor especial y pues lo preparativo ya del 24 tamales pues ya sabrán cerveza sidra también este es allá le llaman sándwich de miga nosotros para nosotros son sándwiches simplemente pero para ellos les gusta mucho esto jamón con queso y mayonesa nada más lleva jamón queso y mayonesa y queso normal y le quitan toda la corteza y así los decoran y es lo que sirven como aperitivo y pues allá le dice el sándwich de miga después siguen las uvas y dar gracias para mí fue un momento de tranquilidad estar ahí contemplando el árbol viéndolo me gustó mucho eso me gusta mucho los árboles de navidad bueno también este estas fotos son del año pasado trabajé yo también no me dio tiempo de cocinar o preparar grandes cosas el que sí que en que se encargó de la comida fue mi esposo él hizo empanadas le gusta mucho mucho la cocina entonces hizo empanadas y allá le llaman a picada a nosotros le llamamos pues bogotana pero era queso salami, vino, sándwich de miga, camarones, aceitunas, galletas con salmón pues esto es una picada para ellos una picada para nosotros una botana y pues con eso celebramos el 24 y el 31 también y este fue de feliz año nuevo estas fotos son del año pasado pero estos deseos son de este año dar gracias a Dios ser más tolerante regresar a México ver y abrazar a mi hijo ahorrar jaja ser más independiente ser más feliz ser más agradecida terminar todos mis proyectos de vida y empezar una nueva vida nunca es tarde para volver a empezar y el último para muchos hubiera terminado el 31 para nosotros no para mí no para mí se termina el 6 de enero y en la rosca de reyes porque pues una rosca significa que es la unión familiar yo sé que pues nada más somos mi hermana y yo como familia y mi esposo pero aún así nos sentimos agradecidos de estar acá y esta es la última foto dice nos vemos en el 2006 continuará y pues mi taza la preferida de este año aquí tiene un pequeño folder o un pequeño bolsillo y esta fue la tarjeta que me regaló mi amiga Nancy que pues me gustó mucho porque miren tiene música y pues está muy bonita me gustó mucho 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 y por eso la guardo aquí pues este ha sido mi recorrido en dos navidades 2013 2014 y 2015 así que espero que les haya gustado se cierra esta etapa de esta navidad para mí muy bonita muy significativa y pues a ver que nos dispara este año espero que lo hayan disfrutado junto conmigo y que me enseñen sus trabajos o que me dejen a ver aquí escrito qué opinan de esta navidad que me den una manita arriba y gracias por verme gracias por su tiempo y nos esperemos ver en otro video ok adiós y disfruten mi café bye